En la sesión plenaria de este 26 de mayo, las directivas del Consejo Municipal invitaron a los presidentes de las Juntas Comunales Urbanas para que expusieran las principales necesidades de sus comunidades, que al parecer no se habían incluido en las primeras socializaciones del plan. Así hablaron algunos directivos. Gracias. 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 Con la sesión de hoy se cumplen 19 plenarias. Acerca de los pasos que siguen, será así. Mañana se escucharán a los comunales rurales y luego. Gracias. 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 se puedan priorizar las obras para las comunidades de los sectores representados mañana viernes los invitados serán los directivos de las juntas de acción comunal del área rural